Estamos en la primera mesa informativa de Vox Actúa en Palma de Mallorca donde hemos sido unos 20 jóvenes y ha tenido mucho éxito, donde ha venido mucha gente de todas las edades y esperamos que poco a poco vaya viniendo más porque es el único partido que valora de verdad todo lo que quieren los jóvenes españoles y mallorquines que tienen el miedo en el cuerpo de no poder ni hablar su lengua en todos los ámbitos.